Sostienen que el celular de Catalina Peña, la abuela de Luan de 86 años, reveló datos inquietantes tras un peritaje realizado por el Departamento Antisecuestro de la Policía Federal. Catalina organizó un almuerzo el 13 de junio en su casa del parácter Algarrobal del 9 de julio, el día que su nieto de 5 años fue visto por última vez. Aunque no está imputada, ¿su actividad telefónica fue importante? El análisis del Samsung modelo GSM GT mostró 166 llamadas de esta cantidad. Extrañamente, 34 fueron eliminadas. Entre los contactos guardados en su celular están Antonio Benítez y Victoria Caillava, ambos detenidos junto a otras cuatro personas por la supuesta sustracción y ocultamiento de Luan. El día de la desaparición, el celular de Catalina registró 13 llamadas entre las 11.56 y las 13.30 dirigidas a personas presentes en su casa. Las primeras fueron a Caillava y a los padres de Luan. La actividad continuó con repetidas llamadas hasta las 13.30, incluyendo una comunicación de dos minutos con un periodista local. A las 16.12, Catalina recibió una comunicación de Buenos Aires que duró 9 minutos y 25 segundos. Más tarde, a las 18.02, llamó a Antonio Benítez y luego a su nieto Diego Peña. Los peritos destacaron las múltiples llamadas a Noguera y a Benítez como cruciales para la investigación. Se podría complicar la situación judicial del ex legislador provincial justicialista y médico de Corrientes, Roberto Carlos Miño. Además de ser el senador trucho en su momento, quien justificó con la radiografía de un perro la autorización de pensión por discapacidad. Analizan solicitar la anulación de su matrícula profesional. La causa la lleva al polémico fiscal Guillermo Marijuan. Hace dos semanas, el Gobierno Nacional denunció un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis. Con auditorías que revelaron expedientes con graves irregularidades, incluyendo la aprobación de una pensión por invalidez con la radiografía de un perro. Aquella vez la imagen que mostró el vocero presidencial, Manuel Adornis, la radiografía del perro como parte de un expediente de la Andis inmediatamente se volvió viral. La radiografía pertenecía a Miño, un importante exponente de la línea interna del PJ, llamada de Los Renovadores, e histórico dirigente de Santa Lucía. Marijuan investiga un posible desvío de 3.400 millones de dólares anuales. En 2022 un médico peronista adjuntó, al certificado que hizo para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, la radiografía de un perro. Inclusive la radiografía que se usó para que le dieran la pensión, tiene la cola del perrito. Con esto otorgaron una pensión por invalidez, expuso Manuel Adornis el 19 de julio casi en cadena nacional. El dato que lo pondría Miño muy cerca de un procesamiento penal, es que fue certificador justamente de la Andis entre el 2020 y el 2024. Paradójicamente redactaba los informes médicos necesarios para la asignación de este beneficio, y es casi seguro que haya hecho la del mismo, que incluía la ahora famosa radiografía del perrito. Tanto que en 2022, cuando ocurrió ese episodio, recibió el reproche de las autoridades nacionales de la Andis. Hubo una gran controversia interna. Legisladores e intendentes del PJ local exigieron que lo aparten del cargo. Se supo que los diputados nacionales Nancy Sand y Jorge Romero apelaron al entonces jefe de gabinete, Agustín Rossi, para que lo mantuvieran en el puesto, como finalmente ocurrió. La otra etapa trucha. Para mantenerlo a Miño en su escaño senatorial, la Cámara Alta violaría una norma que impulsó y sancionó por unanimidad en el año 2013 y así cerrar un acuerdo político con intereses económicos. Al santaluceño se le vencía el mandato en diciembre de 2017, pero tras una resolución amañada del cuerpo, se vulneraría la ley 6186 o llamada, ley canteros, la que establece los periodos de mandato. Miño solo debía durar 4 años en su banca, porque el Senado aumentó su cantidad de representantes de 13 a 15, y los que eran electos en el puesto 6 y 7 del global de la grilla, tendrían un mandato de 4 y 2 años respectivamente. Justamente Miño fue el sexto. El oficialismo gobernante lo acomodó bajo la promesa que le votaría todas las leyes que necesitaran. Y el PJTista fue obediente y se quedó más tiempo como senador, traicionando a su partido, y los renovadores mantendrían contratos para familiares y amigos. El lugar, en realidad, le pertenecía a Pablo Monzón, un concejal de Goya que venía del Partido de la Victoria, un fuerte opositor al radicalismo, razón por la cual le virlaron su derecho de ser legislador. Otro dato relevante en esos tiempos, el vicegobernador era Gustavo Canteros, presidente del Senado y responsable de la redacción de la ley 6186. Increíblemente, Canteros terminaría avalando la violación a la ley que él mismo creó. Miño pasará a la historia por haber sido un senador trucho y tener una jubilación por discapacidad trucha gracias a su perrito. La jueza Cristina Potzer Penso del Juzgado Federal de Goya rechazó la solicitud de la Fiscalía de Estado de Corrientes para intervenir como parte querellante en la causa por la sustracción del menor Loam Peña, ocurrido el 13 de junio en 9 de julio. La decisión se basa en que el pedido es similar al de la querella ya constituida, que representa a la madre y uno de los hermanos del menor. Potzer pensó, argumentó que el interés de la Fiscalía de Estado no aportaba elementos suficientes para justificar su intervención, a pesar de la repercusión mediática y social del caso. En respuesta, se ordenaron medidas adicionales para avanzar en la investigación, incluyendo información al Ministerio de Seguridad de Corrientes sobre acciones tomadas y registros de llamadas de las personas presentes en el almorzo de hace 45 días atrás. Este martes, la temperatura rondará entre los 8 y 20 grados. El cielo estará despejado, excelente clima de invierno en la ciudad de Corrientes. Ingresa a TV Tarahui a través de su canal por YouTube y hace un recorrido por las producciones de investigaciones periodísticas de primer nivel. Suscríbete y déjanos tu comentario. También seguimos por las redes sociales.